Los disparates de Oxfam, escribe Fritz Thomas. En los días recientes circuló un informe de Oxfam Internacional, un consorcio de ONGs en el que relata que las ocho personas más acaudaladas del mundo poseen más riqueza que la mitad de la población más pobre del planeta. Según Oxfam, estas ocho personas tienen más riqueza que los 3.2 mil millones de personas más pobres, añadiendo que esto es injusto y hay que hacer algo al respecto. Oxfam sostiene que la desigualdad extrema está atrapando a millones de personas en la pobreza, porque las mismas reglas económicas que permiten la riqueza extrema también causan la pobreza. El razonamiento de Oxfam es falso. El error más importante es de causación. Suponer que la riqueza de unos es la causa de la pobreza de otros. Hace 300 años, el 99% de la población del mundo vivía en la miseria. Sólo durante el último medio siglo, el ingreso promedio per cápita de la persona promedio en el planeta se ha triplicado en términos reales. La esperanza de vida ha aumentado en 30%. La mortalidad infantil se ha reducido en dos tercios y la producción de alimentos per cápita ha aumentado en un tercio. Todo ello mientras se ha duplicado la población mundial. El hambre, la pobreza, el analfabetismo y la mortalidad infantil se ha reducido a la mitad de lo que eran en 1990. Sólo en China, en los pasados 30 años, 400 millones de personas salieron de la miseria y pobreza absoluta. Pero esto no sucedió gracias a políticas redistributivas o acciones de ONG como Oxfam. Claro, que este milagro chino ha significado que algunos chinos se hicieran millonarios. Y es precisamente por su creación de riqueza que muchos más salieron de la pobreza. Entre las ocho personas más ricas del mundo que señala Oxfam se encuentran Amancio Ortega y Jeff Bezos. Jeff Bezos, por ejemplo, el creador de Amazon, fundada en 1994, emplea directamente a cientos de miles de personas, indirectamente a millones. Y, sobre todo, le resuelve problemas a cientos de millones de empresas y consumidores. El señor Bezos vale como 45 mil millones de dólares. ¿Y qué? Ha pagado mucho más que eso en impuestos. Ha hecho millonarios a muchos otros que han pagado mucho más en impuestos. Y ha causado que cientos de miles de empresas puedan crecer y aumentar sus ventas. Pero según Oxfam, Jeff Bezos es la causa de los más pobres en el mundo. ¡Qué disparate! Solo por seguirles el argumento. Suponga que le quitan a Jeff Bezos sus 45 mil millones de dólares. Y se los dan a Oxfam, que los reparte entre los 3.2 mil millones de pobres. Esto daría 14 dólares por persona. Suponiendo que no hay costo en hacerlo y la ONG no se queda con algo. Pero, ¿esto va a resolver la pobreza? Efecto aparte, es que el señor Bezos ya no va a crear nada, no va a generar empleos, atender clientes o pagar impuestos. Oxfam se habrá comido a la gallina. Amancio Ortega, español, el hombre más rico de Europa, empezó a los 15 años como ayudante de un sastre de camisas. Donde aprendió a coser ropa a mano. Hoy tiene una fortuna de 67 mil millones de dólares. ¿A cuántas personas ha dado empleo Amancio? ¿A cuántos proveedores ha enriquecido? ¿A cuántos consumidores satisface? ¿Cuántos miles de millones ha pagado en impuestos? ¿Amancio es la causa de los pobres en África? ¡Qué disparate! En el fondo, parte del problema es la obsesión con la desigualdad. Cuando el problema es la pobreza. Igual obsesión hay con las causas de la pobreza. Cuando lo que hay que comprender son las causas de la riqueza. Escribió Fritz Thomas.